Hola, buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero se la hayan pasado bien y que este fin de semana sea excelente para todos ustedes. Pues tenemos libre, ¿no? Tenemos libre. Así es que mañana nos podemos levantar tarde. Quiero saber si están viendo la pantalla. Sí, confirmo. Ok, perfecto. Ok, excelente. Vamos a iniciar entonces. Ahora vamos a ver y quiero ver si me pueden ver a mí. No me permite. Bueno, ahí voy a estar todo. No me deja. Bueno, vamos a estar así. Ok. Voy a pasar esto para acá. Ok. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ver el posicionamiento de marca y propuesta de valor. La clase de ayer traté de hacer mucho énfasis, mucho énfasis porque muchos de ustedes trabajan en, bueno, tienen que ver con el departamento comercial. El departamento comercial, como yo lo veo, esa es mi apreciación y es un algo personal. Está compuesto por dos grandes elementos. Uno que es la parte de marketing o mercadeo y la parte de ventas. Ese es un departamento comercial. Algunos incluyen logística, pero bueno, ustedes hice mucho énfasis en la clase de ayer porque para mí es bien importante y por la experiencia ya en el plano, en el plano laboral profesional tiene que ver con ese hecho. Por eso les decía, me emocioné, inclusive sentí, pero es la pasión que deben de sentir todos ustedes en el momento y el enfoque. La pasión y el enfoque garantizan el éxito de cualquier actividad que usted está haciendo. Entonces, para efectos de crear contenidos que son necesarios para poder elevar el posicionamiento de la marca o el SEO, pues, o que mi marca o mi empresa esté mejor ubicada en los motores de búsqueda. Entonces, tenemos que sentirlo y en la medida que nosotros lo sintamos vamos a poder exigir o pedir que los contenidos sean orientados a la pasión que sentimos por la marca. Ahora vamos a ver algo que es totalmente amarrado o ligado o relacionado con lo que estuvimos viendo ayer. El objetivo de esta sesión es que cuando terminemos esta sesión, esta lección, podemos nosotros o habremos comprendido o aprendido algún tipo de estrategias o estrategias que son útiles para posicionar la marca y o la empresa y o servicios. ¿Y cómo es que podemos hacer para crear una propuesta de valor? Posicionamiento de marca. Es desarrollar, esta es una estrategia que al desarrollarla, nosotros podemos, buenas noches, Jorge. Lo que pasa que no, me saca, fíjese. Algo está pasando. No me deja. Pero bueno, continuemos. Esto, al utilizar la estrategia de posicionamiento de marca, está orientado básicamente en el top of mind famoso, lo que todas las marcas quieren o lo que todas las empresas quieren respecto a sus marcas. Entonces, quise poner estos tres elementos o qué debemos de entender como análisis de mercado o qué es la estrategia, la segmentación de mercado y un nicho de mercado de entrada en esta noche. El análisis de mercado permite determinar el tamaño y todas las características generales del mercado donde nosotros nos movemos, de la industria donde nosotros estamos. Por ejemplo, por ejemplo, la industria de la fruta, pues, o el segmento o el sector de las frutas. Eso es lo que nos permite conocer todas las características, cómo se mueve. Alguien ayer habló de las llantas. Otros podemos estar hablando de motocicletas, que son los que más hemos interactuado. Entonces, el análisis de mercado me permite ver el tamaño, el tamaño del mercado en el cual yo me muevo. Y cuando digo el tamaño, no me refiero solamente a la cantidad de personas, sino que me refiero básicamente también a otro elemento que es la cantidad de dinero que se mueve en ese mercado. ¿Ya? Entonces, cuando yo logro identificar el valor de mercado, y estoy hablando, insisto, el valor de mercado es la cantidad de personas que me compren y sobre todo, evaluado en términos monetarios. ¿Sí? Entonces, cuando está la segmentación de los clientes o del mercado, me permite identificar hábitos y costumbres de compra y consumo. Me permite también conocer a la competencia, porque yo hago un benchmarking. Me permite conocer el entorno, tanto interno como externo. Habla ahí del entorno económico en el cual yo me muevo. Pero también hay un entorno social, un entorno cultural y varias cuestiones. Las tendencias que las podemos medir a través de esas herramientas como Google Trends, que está ahorita y otras más. Entonces, me permite conocer cuáles son las regulaciones, bueno, ahí está, culturales y más, hay muchos más. Eso es un análisis de mercado. Entonces, la segmentación de mercado es también una técnica mercadológica que consiste en categorizar o establecer categorías o perfiles o grupos que son homogéneos relativamente. No son totalmente homogéneos, ya vamos a explicar por qué. Entonces, ni tampoco son heterogéneos, sino que tienen mismas costumbres, mismos hábitos, mismos niveles similares, pero son más que todo relativamente homogéneos. Entonces, en esa base de características podemos identificar las variables demográficas, sociográficas, psicológicas, geográficas, ¿verdad? Y las conductuales, que son comportamientos que requieren estrategias diferentes. Puede estar un mismo mercado, ahí podemos establecer las diferencias y para cada uno, aunque sea un mismo segmento, hay diferentes hábitos de consumo y de compra. Entonces, arriba, en esta partecita dice que desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca es algo que llega después de realizar una segmentación de mercado y un análisis de mercado. El análisis de mercado hay diferentes maneras que lo podemos hacer. Lo más ideal es a través de las investigaciones de mercado que se pueden hacer ahora muy fácilmente por medios digitales. Me interesa también que sepamos que es un nicho de mercado. Esto es una estrategia de marketing, ya tradicional y ahora digital, que consiste en enfocarse. O sea, es aquella que se enfoca en brindar mensajes de marketing a un grupo reducido con necesidades similares. Entonces, por ejemplo, hay unas personas que se visten de negro y van a escuchar, vienen. O, por ejemplo, las personas que, bueno, voy a contender con eso, se visten de negro, así como estoy ahora vestido, pero andan con cortes de pelo que no son comunes, van a oír música de rock duro. Yo he visto, hay un gran movimiento, puebla, y todos andan totalmente de negros. Y esa es su cuestión, andan con cosas aquí en las muñecas y todo eso, ¿verdad? Ellos son un grupo reducido del total de las personas que pueden escuchar rock. Ellos creo que oían rock, no sé qué se llama, pero es como oscuro, un rock algo, no es diabólico, porque no quiero utilizar, pero usan calaveras y cosas así. Entonces, ellos son un segmento de mercado. Igual que, por ejemplo, los que tienen un moto BMW. Hay 500 mil motos, me parece ahora, pero de ese 500 mil hay un grupo muy reducido de motociclistas, porque tener una moto BMW, una moto de estas es más cara que un carro nuevo. Entonces, es un grupo, es un nicho de mercado. Entonces, dice que lo más importante de establecer un nicho de mercado es que responden a una demanda de mercado poco o nada atendida. O sea, hay algunas compañías que por el tamaño del mercado no enfocan sus estrategias como para dedicarse totalmente a ellos porque aparentemente puede no ser rentable. Entonces, aunque en el caso de las motos BMW es ultra rentable, pero no lo es tanto porque es muy reducido. Digamos, de esas 500 mil motos que hay en el mercado, podrían haber mil quizás o 5 mil, tal vez un 5% de motos, de motociclistas con BMW, que no creo que llegue a ese. Pero insisto, no es representativo los esfuerzos mercadológicos y de ventas que se hacen para satisfacer a esas 500 mil motocicletas a que yo, alguien puede decir que yo pierda el tiempo en estar enfocándome a este reducido grupo, aunque tenga un poder adquisitivo, pero no me paga todos los esfuerzos que yo hago en costos o en utilidades para estarme dedicando. Puedo dedicarme, pero me voy a dedicar en su mayoría a los otros motociclistas o a los otros propietarios de las motos. Entonces, es así eso. Sigamos. Seguimos con posicionamiento de marca. Diseñar la oferta comercial de tal forma que ocupe un lugar preciado en la mente de los consumidores. El objetivo es posicionarme en la mente. ¿Y quién dice eso? El gurú del mercadeo, don Philip Kotler. ¿Qué debemos de entender con este pequeño y corto mensaje? Él nos indica que se trata de un proceso integral y amplio. Integral porque integra demasiadas, muchas variables. Y amplio porque tiene un tremendo aspecto de... Bueno, es tan amplio que ahora podemos ir a todo el mundo, ¿no? Apple, por ejemplo, va a todo el mundo, ¿ya? No sé qué hice, que me salieron unas rayas aquí. Pero bueno, no importa. Me salieron unas rayas raras. Bueno, que es amplio e integral, que involucra tanto visibilidad como conexión. Entre más visible es una marca, más conexión puede haber o más conexión tiene que haber entre la marca y los usuarios o los compradores o los leads, ¿ya? Entonces, esta visibilidad y esta conexión solamente es posible comprenderlo o impulsarla, la visibilidad y la conexión con mis usuarios, si se comprende qué es el segmento del mercado y qué son los leads o potenciales clientes. Entonces, el posicionamiento de marca es el proceso. Aquí ya viene un tipo de que debemos de entender como un concepto y me dice que es un proceso de decidir qué imagen mental queremos nosotros como propietarios de una marca o de una empresa. Queremos que se forme de nuestra marca nuestro cliente. Porque cuando yo estoy vendiendo un producto o un servicio, productos, les dije ayer que incluyéramos tangibles o intangibles, es un producto, ¿verdad? Lo que pasa es que el producto viene de producción y algunas personas piensan que un intangible no tiene un proceso de producción y claro que sí. Cuando yo vendo seguros, por ejemplo, el resultado final del seguro es protección, que es muy intangible, pero es salud, es recuperar mi salud. Entonces, yo puedo ver cuando estoy enfermo a través de medicamentos que son parte del elemento que me va a componer o me va a restablecer mi sistema de salud. Ahí se da ese tipo de situaciones. Pero bueno, entonces, cuando nosotros estamos vendiendo un producto, lo que queremos es conectar con ellos y cuando queremos conectar con ellos, a la base de saber qué es el producto y a la base de conocer cuál es el tipo de mercado o el segmento de mercado o el nicho de mercado al cual yo estoy llegando, en esa base me da la posibilidad de generar contenidos que hagan que conecte con él, que es lo que me está diciendo anteriormente el señor Cote. Hay un proceso para la correcta estrategia de posicionamiento de marca. Entonces, resumir las necesidades clave de los segmentos de tus clientes objetivos. Ver cuál es, en el caso de, por ejemplo, Lácteos, qué marca yo prefiero, porque hay muchas marcas. Si prefiero, en el caso de los, algo que no me gusta hablar, pero los licores, por ejemplo, hablamos de cerveza, hablamos de tequila, hablamos de chaparro, ron y todo esto. Entonces, cada quien, cada segmento, por ejemplo, cuando el whisky normalmente lo toman personas que tienen cierto poder adquisitivo. Entonces, dentro del segmento, dentro de la industria del licor, están vinos, cervezas y lo que le llaman el licor guarro. Entonces, pero dentro de ellos hay otros segmentos y hay nichos pequeños. Entonces, ¿qué se supone que no están siendo, o se sabe que no están siendo atendidos debidamente? Porque las empresas así son. Tremendos. Ustedes pueden ir a ver un supermercado a la cantidad de marcas de cerveza que hay, pero vayan a ver la cantidad de whisky que hay, son cuatro o cinco nada más, de los más famosos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablábamos de un nicho de mercado, que tiene homogeneidad en relativa, digamos, con el grupo que es de las personas que consumen alcohol. El otro es definir la estrategia de posicionamiento basada en las necesidades que ya nosotros investigamos, ¿verdad? O lo que los profesionales de marketing llaman descubrir la razón para creer. ¿Por qué yo debo creer en una marca, en un producto? Tenemos que resaltar los puntos de diferenciación de mi marca con respecto a las otras marcas. Debemos de, alguien de ustedes decía, yo hablo de mi marca, no hablo de la marca de mi competencia. Y dijimos cómo uno se puede desligar o desmarcarse de que cuando un cliente es insistente en preguntarnos sobre la marca que es de mi competencia. Ahí hay manera de, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de resaltar los puntos nuestros, los que ofrecen la ventaja competitiva, ¿verdad? En la, en el, con respecto a los, a los competidores que yo tengo en el mercado. Y, obviamente, crear un plan de marketing digital basado en todos los pasos que hemos visto con anterioridad. Ya estuvimos viendo algunos. El espacio por el que compiten las empresas y sus marcas está en varios planos. O sea, no solamente es el plano de, de, de la publicidad y la promoción, ¿verdad? O la, la presencia mía como marca o como empresa en el mercado. Sino que lo más importante que yo creo, porque, que, o sea, que yo creo firmemente, no es que yo, ah, yo creo que no. Lo más importante es eso. Yo, con todos los esfuerzos mercadológicos, a través de estrategias, de tácticas, técnicas, planes y todo lo demás o inversión que hago en mercadeo, lo que quiero es posicionar de mejor manera mi marca o mi empresa en la mente del consumidor. ¿Para qué? En el momento más álgido, en el momento más importante, cuando toma la decisión de adquirir un bien o un servicio, entonces, se va a acordar de mí en la medida que esté más posicionada en mi mente y que la experiencia de valor que ha tenido con mi marca sea alta. Entonces, estas son algunas características o pasos, ¿verdad? que podemos utilizar para poder hacer una buena estrategia de posicionamiento de marca. Entonces, aparte de eso, las ventajas que me ofrecen son ventas continuas. Obviamente, entre más presencia o más posición tiene, esto es algo como parecido al SEO en las redes sociales, ¿no? La posición que ocupa en mi mente. Mayor reconocimiento y visibilidad de marca. El reconocimiento no quiere decir que me da credibilidad. Yo puedo reconocer una marca, pero no necesariamente me tiene que dar credibilidad. Pero sí, en cuanto nosotros desarrollamos o obtengamos por nuestras estrategias reconocimiento y visibilidad de la marca, entonces vamos a tener mayor credibilidad y vamos a vender más. Más autoridad en el mercado. Hablamos de que esa la otorga la gente que los internautas que están buscando más identidad, más engagement, más compromiso con las marcas y haya más identidad, ¿verdad? Aquí dice que hay que tener ahora más que nunca tener bastante identidad en el entorno digital. Tipos de posicionamiento de marca. Me lo voy a ir pasando, tal vez regresamos, pero uno es basado en el valor, ¿verdad? El valor de la marca, no solamente el valor monetario. Cuando digan valor, no se enfoquen o se encierren o se encasillen en que es el valor monetario. No, es el valor de la experiencia. Y ya vimos de que el marketing actual es multidireccional, omnidireccional y que está centrado en el marketing 4.0, está más enfocado en las emociones, no es como el primero, el 1.0, que era puro producto, ¿verdad? Entonces, cuando nos basamos en calidad, el protagonista de estos tiempos, ¿verdad? Es el marketing digital, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos ha permitido desarrollar hardware y software que son tan rápidos que ubican rápido en la mente del consumidor cualquier marca. Hay seguidores, hay gente que cuenta historias o el storytelling. Hay tantas formas para generar confianza de la calidad de un producto, ¿verdad? Entonces, esta calidad, por ejemplo, me quiero detener el último que dice que es caro, pero vale la pena porque es lo mejor que tengo en el mercado, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Y ponen, por ejemplo, la diferencia entre un Android y un iPhone. Apple basa su campaña de marketing en la calidad de producto como gran diferencial, ¿verdad? Y su posición es esa. Yo soy caro, pero soy el mejor del mercado. Luego nos podemos basar en la competencia, ¿verdad? Son tipos de posicionamiento de marca y cada uno va a tomar de acuerdo a la naturaleza del negocio en que se encuentra, ¿verdad? Entonces, ahí va a ir tomando cada uno su... No es lo mismo vender un perfume barato que vender un perfume caro. Ahí estamos hablando de personalidad, de elegancia, ¿sí? En la competencia, pues, que estudiamos a la competencia, ¿qué es lo que está haciendo? Y aquí, insisto en la palabra, benchmarking. Eso es hacer un análisis de la competencia y hay benchmarking interno, externo, de... Que no es el punto ahora para verlo. Se los menciono para que ustedes investiguen sobre el benchmarking. Tipos de posicionamiento de marca, basado en los precios, continuamos, y basado en los beneficios. Obviamente, tenemos que resaltar cuáles son los beneficios y ventajas que mi marca ofrece respecto a la otra para que logremos un mejor posicionamiento. Y podría ser que basado en los precios, pero no siempre lo que está basado en los precios es lo mejor. Porque yo podría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la idea que se hacen cuando un producto es barato? ¿Tiene que ver con la calidad? Yo sé que no. Pero hay productos que son de calidad y son baratos, ¿verdad? Relativamente. Continuemos. Esto es en cuanto al posicionamiento de marca, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Algo que quieran aclarar o que tengan alguna duda respecto al posicionamiento de la marca? Mira, el posicionamiento de la marca se reduce a hacer, primero que es una estrategia, es una herramienta estratégica que me permite a mí como mercadólogo y cualquiera que sea el nombramiento que yo tengo dentro de la empresa que me permite, o lo que persigo es que el cliente se acuerde de mí en el momento que yo voy a hacer alguna conexión de interés o interacción de interés para adquirir un producto o un servicio. Y lo que quiero es que se acuerde de mí. Eso es todo. Eso es, digamos, la esencia. ¿Ya? ¿Ustedes me pueden dar algunos ejemplos de posicionamiento de marca? Yo, licenciado. Por favor. Hola, licenciado. Buenas noches. Hola, Laura. Laura. A mí se me ocurre la típica de herido, yo nunca me olvido. ¡Exacto! Porque es como le ponen la frase y hasta se imagina el logo y luego la imagen. ¡Exacto! Yo sé que ustedes conocen otra, que comen en unas bolsitas, que sacan ahí papitas, yuca frita y todo lo demás. Y hay varios. Poquita Diana. ¿Y qué es el eslogan de ellos? Para posicionar la marca. Diana Todo Mundo dice. Ajá. ¿Y el Selectos qué dice? ¿Tú súper? ¿El tuyo? Ok. Estamos en línea. Propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Esto es lo que más me encanta a mí. Es la promesa de valor que un cliente espera recibir por parte de una empresa. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo me voy a sentir yo en el Hotel Sheraton Presidente o en la Crown Plaza? ¿Cómo me voy a sentir con un vehículo nuevo? No importa la marca. ¿Sí? Pero se me vende un vehículo nuevo y me cuesta, ¿qué? Treinta mil, cuarenta mil dólares. Y de repente me empiezan a fallar y me dicen de que no mire una marca nueva. Y entonces no tenemos repuesto. Uf, horrible. ¿Sí? Horrible. Bueno. Me dice que es un identificador único para mi negocio. Si esta, si esta, los compradores, sin esta es la cosa. Sin esta, sin la identificadora, sin esta promesa, ¿verdad? Los compradores no tendrán, no tendrían o no tendrán una razón para comprar lo que vendes, lo que yo vendo. Incluso si yo, por ejemplo, Lido, ¿verdad? Antes de comprar, porque ahí está Bimbo también, ¿no? Tiene algún eslogan. Yo no, yo me caso con Lido. Entonces yo, Lido, no me olvido. Eso me pega. Y yo cuando voy al súper, está replicándome ahí, repitiéndome. Lido, no me olvido que puedo ver otras marcas, ¿verdad? Y voy y las compro. Además, es de buen precio y de buena calidad. Ahí sí se cumple lo basado el posicionamiento de marca en calidad. Además, en experiencia. Las ventajas de una propuesta de valor aclaran la función de tus productos o servicios. Por supuesto, porque si a mí me dicen claramente, por ejemplo, hay una manera, aquí les explico una manera que es bien mercadológica, bien técnica. Pero hay otra que es bien también de técnica, también mercadológica, pero que dice, por ejemplo, somos un hotel dedicado a la, o somos la empresa que tenemos 100 años de producir la mejor cerveza. O sea, damos nosotros las características de cómo funciona, o somos, por ahí hay una que dice, CISA sí paga. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando hay algún conflicto, si yo tengo un seguro de vida o un seguro de vehículos, siempre andan buscando algún pretexto como para no pagar, dicen. Pero hay unas compañías que basan su propuesta de valor en que CISA sí paga, papá, ¿verdad? Aquí no andamos con tapujos y si cumple, pues dale, ¿verdad? También otra ventaja es que muestra los resultados específicos que brindas. O sea, al comunicar cuáles son los resultados específicos que mi cliente va a recibir de mi producto o servicio. Entonces, eso hace la propuesta de valor que sea bien comunicativa y que sea clara en el mensaje que me está mandando. Detalle los puntos de diferenciación de tu marca. Tus clientes potenciales no solo evalúan las ofertas, el precio, sino que la calidad también. Y además, evalúan a mi empresa como tal en función de las necesidades propias que yo tengo. Por ejemplo, si yo voy a abrir una cuenta en un banco, ¿yo qué es lo primero que busco? Primero, que me pague buenos intereses, que es casi normal. Entonces, segundo, que tenga confiabilidad, que no sea fácil de hackear. Tercero, lo más principal, es que esté ubicado en todo el país. Entonces, porque si hay una cooperativa que me puede pagar el 8% por mi depósito, pero cuando yo quiero retirar dinero, no puedo porque no está cerca de mí. Esos son diferenciaciones de la marca y que yo las puedo percibir directamente, ¿verdad? Entonces, también que me ayuda a conectar con clientes potenciales. La propuesta de valor hace eso precisamente. Yo conecto a través de mi propuesta de valor lo que yo le ofrezco, porque ya vimos que la propuesta de valor, ¿verdad? ¿Qué es la promesa que yo le hago a alguien? Y ustedes saben que una promesa, o sea, dicen, nunca prometas algo que no vas a cumplir, ¿verdad? Entonces, si la promesa de valor es que, mira, por ejemplo, cómo se desarrolló en las tarjetas de crédito y débito el hecho de no touch, ¿verdad? Entonces, eso fue una diferenciación y es algo que lo tengo que carraquear como las gallinas, ¿no? Cuando ponen un huevo, tengo que decírselo a mi cliente, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a conectar con los clientes. Entonces, imagínese ella, Laura, me dijo, yo de Lido no me olvido. Obviamente, conecto con Lido. ¿Cuáles son los elementos de una propuesta de valor? El título que describe el beneficio para el cliente. El subtítulo que explica la oferta de tu empresa. Y el elemento visual que transmite el valor. Todo esto está ahí, pero voy a ver unos ejemplos para poderlo explicar de mejor manera. Bueno, después vamos a regresar. Las tácticas para desarrollar una buena propuesta de valor y que sea efectiva. Realizar investigaciones para determinar que esa propuesta de valor no la tengan mis competidores, ¿verdad? O revisar la que ellos tienen y hacerla diferente y mejorarla. Benchmarking otra vez, ¿verdad? Podemos probar también nuestra propuesta de valor con la audiencia que logramos obtener. Los likes, si ustedes quieren, o cuántas visualizaciones tiene, cuántas impresiones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer utilizando diferentes canales de marketing digital que tenemos ahorita. Con estas tácticas y apoyándonos en el material que compartimos en este artículo que estamos viendo ahorita, en esta sesión, ¿verdad? En muy poco tiempo nosotros estaremos detallando la propuesta de valor de su empresa. Eso es lo que yo espero que ustedes tengan después de leer estas notas que tenemos acá. ¿Cómo escribir una propuesta de valor? Identifica el principal problema de tu cliente. O sea, cuando nosotros más adelante vamos a ver el... Bueno, creo que ya vimos el buyer persona. El buyer... No, lo vamos a ver posteriormente. El buyer persona, nosotros identificamos cuáles son los dolores, las preocupaciones. Y eso está dentro de las características que se identifican en el buyer persona. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos identificar qué es lo que le duele, qué es la preocupación de una persona. Cuando lleguemos al buyer persona vamos a ver esas cosas, que va a ser la otra semana. Vamos a ver todos esos elementos que importan y que aquí podemos... Que es congruente porque la propuesta de valor, después de hacer una investigación de mercado y de identificar las características de mi posible comprador. Entonces, yo hago una propuesta basada en esas características. Basada en los perfiles o en la arquitectura o en el arquetipo de mi cliente ideal. También describe qué hace valiosos a estos beneficios. Los beneficios que mi producto le ofrece, ¿verdad? Aparte de poner ahí cuáles son los beneficios que ofrece mi producto. Y lo más importante es que conecta este valor con el problema de tu comprador. O sea, el valor que tiene mi marca, el valor utilitario o el valor emocional que tiene mi marca al cumplir o satisfacer una necesidad de mi cliente. Eso, cuando logro esa conexión y se la explico claramente a través de una propuesta de valor, créanme que da todos estos resultados que hemos estado hablando. ¿Verdad? Y obviamente hay que diferenciarnos como el proveedor preferido de este valor. O sea, si queremos magia, vamos a Disney. Si queremos ahora magia que le está vendiendo Coca-Cola, pues tomemos Coca-Cola. Estas son unas propuestas de valor ejemplos. FedEx, Federal Express. ¿Cuál es el título? Por aquí vimos, ¿verdad? Los elementos. Esto es título que describe el beneficio del cliente, subtítulo que explica la oferta de tu empresa. O sea, uno, ¿qué es lo que describe el beneficio para mi cliente? Segundo, explica cuál es la oferta de mi empresa para mi cliente. Y pone un elemento visual que transmite ese valor. ¿Y por qué ahora es un visual? Bueno, porque ahora aprendemos más que leyendo. Y si nos ponen un video, aún mejor aprendemos. Y nos queda más firme en la mente del consumidor. Queda más firme. Entonces, el texto es inferior a la fotografía o a la imagen. Y la imagen es inferior al video en cuanto al anclaje de la idea o cuanto al anclaje de la posición en la mente de mi consumidor. Entonces, tomando en cuenta esos tres elementos, administra tu entrega a domicilio. O sea, yo no me tengo que comprometer. Es más, me lo recogen. O aquí está FedEx, pero el más pesado acá, el hegemónico, es DHL. Porque ellos administran totalmente. Yo se lo llamo, mire, vengan a traer un paquete o qué, se lo vamos a traer. Y ellos de una vez me lo facturan. Aquí está la factura, se lo llevamos y lo entregan. Y además se hacen cargo en el lugar de destino hacia donde va el paquete que yo quiero enviar o producto. O sea, para mí es una tremenda propuesta de valor. Es caro. Pero sí, no está basado en un precio barato, pero a mí me da garantía. Es como Volvo, me da seguridad, me da confianza. Entonces, FedEx me da eso. Entonces, ¿por qué yo no voy a ir con FedEx si lo tengo que pagar? O qué tal si yo voy a mandar un documento que es importante, por ejemplo, para Europa? No me importa que me cobren 50 dólares por un pedacito de papel. ¿Ya? Entonces, supongas una partida de nacimiento que la necesitan allá para recibir una herencia, ¿verdad? O para adquirir la ciudadanía y que necesitan el acta de matrimonio, lo que sea, ¿no? Luego, el subtítulo, enviar y recibir paquete. Eso es lo que ellos hacen. ¿Ya? Eso es lo que ellos hacen. Enviamos y recibimos paquete. Ahí está, ¿verdad? Y además lo hacen de una manera conveniente y segura para cualquier persona que quiera hacer entrega o enviar documentos o productos. Entonces, esto lo que hace es que envíe, y ellos dicen que enviamos ideas e innovaciones a todo el mundo. Y este es el elemento visual. Es un jet privado. Es un jet, es un Boeing 737, me parece, de carga. Y eso es la garantía. Y vamos a ver, por ejemplo, LG, ¿cuál es la propuesta de valor de ellos? ¿Sí? Somos, el G es, híjole, olvidé que quiere decir la palabra LG. Creo que es larga, long. Uf, se me olvidó. Pero tiene un significado el G. Pero bueno, después lo buscamos. Experiencia de vida de última generación. Experiencia de vida de última generación es lo que ellos dicen. Entonces, el, 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 bueno, eso es el subtítulo. Dice que el G Signature ofrece Signature. Ofrece un diseño de producto innovador que crea una experiencia de vida excepcional para las personas que desean lograr una experiencia de vida de vanguardia. ¿Verdad? Solo para aportarle, significa life good. Life good. Correcto, gracias. Buena vida. Ajá. Chivísimo, gracias. Muy amable. Entonces, ahí está. Ustedes pueden ver que tienen, ahí hay varios elementos. Y ellos están mucho entrando en la cosa de, del internet de las cosas. Y aquí, pues, tenemos Coca-Cola que ya está de más, ¿verdad? Refresca al mundo, es la diferencia. ¿Verdad? El mundo necesita refrescarse, sonreír. Es nuestra, es muestra de felicidad y todos aspiramos a ser felices. Esto es, pero impactante. Brindamos un producto que une a las personas que buscan hacer la diferencia con su actitud positiva. Estos están perastrales ahorita. ¿Verdad? Quiero ponerle un ejemplo de una propuesta de valor, pero lo voy a hacer en la clase siguiente, la otra semana. Porque lo voy a ubicar bien, ¿verdad? Quiero terminar acá con esto, ahorita, para pasar a otra que es un poco larga. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Comentarios? Ok. Bueno, cierro entonces. Perfecto. Bueno, inmediato vamos a pasar a la última de estas clases. Mercado objetivo. Bueno, es que si les explico la, 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 cómo es la propuesta de valor que forma parte del, de la identidad corporativa de una empresa, nos va a tomar todo y no vamos a ver esto. Mejor si nos queda tiempo, vamos, esto está bastante largo, pero voy a tratar de ser específico. Mercado objetivo y segmentación. Ya hablamos de segmentación. ¿Ya? Entonces, aquí está el objetivo, ¿verdad? Queremos saber qué es segmentación, cómo hacerla, ¿verdad? Y además, cómo crear buyer persona. ¿Ya? Entonces, que aquí no lo hemos, todavía no lo hemos visto, pero se les va a explicar más o menos y en la siguiente semana se va a ver más claramente el buyer persona. Bueno, el mercado objetivo, mercado meta o target group, es el grupo de personas a las cuales va dirigida la estrategia mercadológica que yo tengo. Esto puede ser a través de un plan de marketing digital, una campaña, de un producto o servicio. Los individuos que pertenecen a este grupo representan para mí el mercado objetivo y tiene características que lo definen y que es importante para mí. Y básicamente son características similares, por eso les decía, todos los motociclistas, ¿cuáles son las características? Todos andan casco, todos andan guantes, todos tienen una moto, cuestiones que son totalmente similares. Pero dentro del target está un nicho de mercado, que le llamamos nicho, que son las motos BMW o las Harley Davidson, por ejemplo, son unas motos espectaculares. Entonces, en el ámbito de la publicidad, los anglicismos, target, target group y target market se utilizan como sinónimos para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. Cuando digo campaña, me refiero a una campaña de marketing, sea digital o sea tradicional, ¿de acuerdo? Reflexiones sobre el mercado objetivo y la segmentación. Actualmente son pocos los productos que tienen como único objetivo atraer la mayor cantidad de consumidores posible, ¿sí? Son muy pocos, la mayoría van a, ¿cómo se los explico? O sea, el mundo es tan amplio, ¿verdad? Es tan amplio que no todos quieren, o sea, el objetivo no solamente es atraer a la mayor cantidad de consumidores posible, a través de las compras ya, ¿verdad? Entonces, voy a usar una frase fea, un poco, si bien, bien campechana, gastar pólvora en sope, o sea, yo no voy a gastar esfuerzos en ir a un segmento o a un mercado que no voy a poder atender. Entonces, para eso, lo que hago es establecer un objetivo al cual yo voy a atender de una mejor manera, ¿ya? Entonces, y hago la segmentación, ya vamos a ver qué segmentación, entonces, clasifico u ordeno a mi mercado a la base de las características, ahora sí que homogéneas que tiene, los mismos comportamientos, hábitos, niveles de ingreso, y ya vamos a ver otras cosas más. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, a que la segmentación del mercado objetivo facilita tomar las decisiones orientadas, enfocadas, y desarrollar mensajes personalizados para los consumidores que una empresa busca satisfacer. Por ejemplo, si yo, a mí me gusta la pesca y tengo dinero para pescar, mover a un concurso anual que hay en el Hotel Bahía del Sol que se llama La Pesca del Marlin, ¿sí? O, por ejemplo, alguien que le gusta el café, pero café de altura, ¿verdad? O sea, los que producen café en sobrecitos, en polvo, no van a ese mercado, porque una libra de ese café puede costarle desde 8 hasta 25 dólares, la libra. Entonces, por eso dice de que no todos quieren agarrar la mayor cantidad, porque yo no sería, por ejemplo, si yo tengo una finca y produzco café de altura, estricta altura, no voy a pretender molerlo e ir a venderlo en un sobrecito. Por ejemplo, hay una gran cantidad del mercado que a mí no me interesa, o sea, no me interesa eso. Entonces, no es como antes que yo, ni modo, tenía que ver cómo hacía para, porque no existía la internet, pero ahora sí puedo enfocarme directamente y mencionarle a mi cliente de qué se trata mi café, qué variedad es, cuál es el molido que tiene, ya, cuál es el tostado, el tamaño del grano, el cuerpo, todas las características. Yo se las puedo dar a conocer a alguien y entonces yo voy a ir a Starbucks a tomar café, ¿verdad? Por eso es que dice, algo se encuentra como, o se oye algo, como va a creer que no todo el mundo no vamos a querer, que una empresa no va a querer agarrar a todo el mundo. Uno, no, al momento es que no puede gastar pólvora en sope. Con todas las herramientas digitales que hoy tenemos que podemos llegar específicamente a mi cliente que me interesa y es el que me va a dar los mayores beneficios. Entonces, es importante que las empresas encuentren su mercado objetivo para que sus estrategias de marketing gocen de mayor exactitud y eficiencia, ¿sí? gocen de mayor exactitud y eficiencia o eficacia dijimos el mensaje adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada rápidamente y en el canal adecuado eso es lo que hace el mercado objetivo cuando lo defino y la definición viene a través de la segmentación entonces ayuda a consolidar los mensajes óptimos con los cuales el público objetivo podrá sentirse identificado y si se siente identificado conecta con mi marca y si conecta con mi marca me compra y si mantiene esa compra va a y si mantiene esa compra va a ser leal conmigo, de acuerdo seguimos con un mercado objetivo que es ahora un mercado objetivo, es un grupo de personas o consumidores que plenamente hemos identificado nosotros, los proveedores o de una empresa proveedores de de un de un producto o servicio ¿verdad? este grupo de personas o consumidores tienen características similares que los convierte en cletes potenciales o leads para los productos o servicios que yo ofrezco y esto conforme a las necesidades que yo he identificado que tiene a través de un estudio del mercado que es una estrategia ahora un estudio digital pues lo podemos hacer de diferentes formas ¿verdad? tenemos diferentes herramientas digitales que me permiten hacer fácilmente una encuesta y poder identificar cuáles son las características que definen el segmento de un mercado desde mi mercado objetivo entonces este el mercado objetivo me permite identificar las cualidades que tienen en común edad estilo de vida referencias a alguien le puede gustar el mar a alguien a otro le va a gustar la montaña a otro le va a gustar la ciudad y así todas esas cosas las puedo identificar con investigaciones de mercado para definir y eso me permite definir mi mercado objetivo al cual yo voy a dirigir todos mis esfuerzos mercadológicos y además podría ser bueno de hecho de hecho si yo soy digamos soy un hotel de montaña no voy a dirigir mi estrategia a a alguien que ya plenamente identifique que le gusta la playa aunque podría yo tener habilidades para generar contenidos que lo enamoren aunque le guste la playa ¿verdad? pero por eso ayer les decía tienen que creer en su marca porque en la medida que yo creo en mi marca y me identifico yo como cliente interno con la marca soy capaz de generar contenidos y de convencer a alguien de la calidad y de las ventajas que mi producto o servicio ofrece ¿verdad? ¿por qué debe definir su mercado objetivo? parte del éxito de comercialización o de las estrategias de un producto o servicio es saber a quién atraerá y quién tiene más posibilidades de comprarlo lo que decíamos ayer alguien yo casi que no veo digamos publicidad de Mercedes Benz como la veo con otra Toyota por ejemplo porque Mercedes Benz personaliza es más directo la cantidad de personas que compran Mercedes Benz en este país es totalmente reducido respecto a los que compran Kia Hyundai o Toyota inclusive ¿verdad? o Subaru entonces esto lo que permite es que es que mi base de clientes en la medida que yo estoy siendo efectivo con el grupo al que yo estoy llegando entre ellos haya como aquello que llamamos boca a boca y se va haciendo más grande y en la medida que las el poder adquisitivo de las personas va creciendo y en la medida de que se logre por ejemplo si yo soy comprador de un Mercedes Benz yo no voy a parar de querer hablar con alguien y yo mismo publicidad gratuita voy a generarlo y se va a ir creciendo un poco el mercado al cual yo estoy tratando de atender porque hay personas que tienen dinero pero que desconocen pero como el estilo de estrategia de marketing que tiene Mercedes Benz es totalmente diferente no es una masiva no es una campaña masiva es un poco más pequeña entonces por ello es que identificar y comprender a los clientes es una parte esencial del plan comercial y de marca que tiene cualquier marca eso es básicamente tipo de mercado objetivo si el demográfico que se concentra en determinar quien es el cliente demografía es todo lo que tiene que ver con mis características edad sexo son variables demográficas aquí lo enfoca en la interrelación que existe entre el segmento de mercado B2C y B2B B2B Business to Customer o consumidores el B2C es eso negocios con o le vendemos a consumidores y el B2B que le vendemos business to business o sea business to business es empresa a empresa business to consumer es empresa a consumidor Diana por ejemplo tiene hay un mix hay un híbrido o una combinación de los dos entonces Diana por ejemplo su especial énfasis es el B2C porque va bueno y lo hace a través de las tienditas de barrio o de las colones van ellos distribuyen se lo venden y ellos van directamente al consumidor pero también tiene el B2B porque puede tener distribuidores en alguna zona por ejemplo San Miguel puede hacer que lleguen y le lleven ese distribuidor o por ejemplo las bebidas la constancia por ejemplo que tiene depósitos ¿verdad? son depósitos particulares y hacen B2B pero el depósito hace B2C hace negocios o le vende al consumidor ¿verdad? entonces dentro de las variables demográficas es importante que nosotros sepamos el tipo de industria en el cual se mueve ¿verdad? en el cual se mueve este tipo de mercados es bien común encontrar que las empresas lo utilizan para conocer cuál es el público objetivo para su producto o servicio es provechoso que representan una de las clases de las claves para entender lo que los clientes necesitan pero tiene que bueno sigamos las variables geográficas o sea el tipo de mercado objetivo que debemos de considerar geográfico es por donde están ubicados ¿verdad? este tipo de mercado permite dividir una audiencia por su ubicación nosotros podemos hacer una estrategia enfocada hablábamos en otros días también atrás si yo voy a poner un negocio de un negocio de de típicos en mi colonia yo no voy a y mi colonia está en en mexicanos no voy a poner un para dedicar esfuerzos geográficos y orientarlos a por ejemplo a Soyapango por ejemplo que está relativamente cerca o ¿por qué voy a hacer publicidad dirigida en San Miguel? o sea si lo más cerca que puede pasar de mexicanos es a través de la de la monseñor Romero o de la carretera de oro y ahí van arreados no van a pasar yo no voy a hacer eso tengo que hacer orientado por eso el tipo de mercado objetivo es orientado en la base geográfica en base a la conducta conductual entonces ¿cuáles son mis hábitos y costumbres de compra y consumo? ¿qué puedo yo comprar y qué no puedo comprar? por eso les decía BMW Mercedes no anda haciendo demasiada demasiada publicidad aunque hay pero es mínimo ¿verdad? y hacen directamente tienen dos que tres vendedores que van y visitan directamente entonces en este caso conductual es por ejemplo los clubes por ejemplo el club salvadoreño el círculo deportivo internacional o sea es por conducta es por por la forma de como yo como yo actúo ¿verdad? y más que todo hábitos y costumbres psicográfico a diferencia de otras formas de segmentar un mercado este intenta separar a la audiencia por su personalidad ya incluye características como estilo de vida hay gente que le gusta ir por ejemplo yo decía Bambú Plaza pero no ellos le han cambiado ellos dicen algo como a ver Bambú Plaza dicen ellos estilo algo así dicen pero no dicen no no centro pero no le llaman centro comercial bueno se me olvidó pero pero no le llaman así ¿verdad? esa es una forma de ir otros vamos a metro centro pues es nuestro estilo de vida es nuestra actitud de ir características ya intereses y valores ¿qué valores yo tengo? por ejemplo podría ser que yo voy a una iglesia evangélica o a alguna otra iglesia católica maumatana budista lo que quieran eso tiene que ver con los valores que yo tengo para orientar el tipo de marketing que yo voy a hacer con las personas orientados por por lo psicográfico de ellos o sea psico es de mente ¿verdad? y gráfico es de medida o de plamar de de visualizar esto en realidad es un poco complejo para llegar a conseguir esta información pues la personalidad de alguien puede ser completamente subjetiva ¿verdad? pero si nosotros lo logramos identificar créanme que nos vamos para arriba más que cualquier otra de las personas porque está son cosas intrínsecas son íntimas y si yo logro identificar esas intimidades de las personas ¿cuáles son los valores que nos ven? por ejemplo el amor que pueden tener a Dios si alguien cree entonces y si algo en contra de esa de ese principio de ese valor que tiene ¿verdad? entonces no 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 actúa o no es efectiva la propuesta de marketing digital que nosotros tenemos el mensaje ¿verdad? ejemplos de mercado objetivo Netflix por ejemplo ya hablábamos de Netflix ¿cómo se comió a a Black Buster? esto es streaming tal vez este primer ejemplo podría pensarse que tiene un mercado objetivo muy general ¿verdad? porque tiene acceso a todo el mundo y todos lo pueden ver pero en realidad no es así ¿verdad? entonces claro el servicio de streaming cuenta con más de 208 millones de usuarios en todo el mundo pero lo comparten un montón de ahora gente de esta Disney ¿verdad? que les mencionaba además esta esta plataforma de streaming no todos la pueden pagar o digamos que no todos la pueden pagar digamos que no todos la quieren pagar porque aquí está inundado nuestro país de cable y yo ahí veo algunas cosas que sí pero este es un segmento diferente ¿verdad? entonces pero ahora bien las características que hemos descrito antes para este mercado para esta plataforma ¿verdad? es tan variable y aunque esté en todo el mundo pero hay series que son una locura como el eso de unos japoneses el juego del calamar creo que era fue exagerado el éxito que tuvieron y ahí al fin lograron ellos como que como encasillar a un ya no le puedo llamar segmento sino a un objetivo ni siquiera era tan inmenso ahora hay otra me parece que Barbie fue así pero pero esa esa serie refiriéndome a Netflix fue tan genial que podría ser que rompe un poco el paradigma ¿verdad? pero en realidad este cada una de las personas dentro del grupo que tienen tienen gustos y necesidades y diferentes formas demográficas o de o psicográficas de para para consumir un producto ¿verdad? entonces lo que hablábamos de un mercado objetivo general ¿verdad? se perdería no creo que lo pueda atender no o sea no lo tendría ¿verdad? entonces sin la oportunidad de modificarlo todos poseen las mismas características y cualidades y no es así inclusive en el mismo en el mismo Netflix hay un Netflix premium que me da unas series que no están disponibles para el que es el de lado bajo por ejemplo ¿verdad? entonces por eso que dice que Netflix cumple individuales de cada uno cumple necesidades individuales de cada uno yo veo lo que quiero realmente hay muchas personas que no les gustan las películas y pues están fuera de Netflix otro ejemplo es Lego ¿verdad? con sus con sus ahora están formando para efecto de cualquiera puede pensar de que hoy con el mundo digital Lego iba a a parar su éxito y es cuando más éxito tiene inclusive hay hay unas unas series que las pasan en las plataformas en streaming que son y en muñequitos he visto yo también en la televisión que hay muñequitos o caricaturas basadas en Lego porque son muy intensos entonces cuando hablamos del mercado objetivo de Lego muchas personas piensan que solo son los niños y las niñas pero realmente lo son tal vez los pequeños de la casa sean quienes desean adquirir todos los modelos de Lego pero aquí hay algo diferente ¿verdad? ellos no toman la decisión final sino que los papás entonces estamos hablando de que el público objetivo ¿verdad? aquí podemos hacer una diferenciación entre quién es el cliente y quién es el usuario el usuario son los niños pero el cliente son los papás ¿ya? se comprende esa parte entonces el mercado objetivo de Lego son los papás y mamás ¿verdad? entonces no van orientados a los niños el niño antes no ahora no puedo decir yo era gerente de marca de Kimberly Clark y atendía todas las cadenas de supermercados y cuando andaba viendo las góndolas en los pasillos siempre veía de que el licor está en la parte de arriba y los juguetes están en la parte de abajo entonces ahí comencé a comprender y ya sabía algo de esto de que tenemos que hacer una diferenciación entre el cliente y el usuario ¿verdad? o quién es el cliente real aquí Lego lo está aclarando ¿verdad? entonces lo que ha hecho Lego es también hacer partícipe a la mamá y al papá y hace una marca familiar ¿verdad? y ha logrado esta audiencia o sea porque inclusive hay momentos de de familia en que todo se une lo que pasa es que nosotros no estamos muy acostumbrados a eso a armar cositas entre los niños entre los papás y los y los y los niños en otras latitudes en Europa si dejan mucho muchos trabajos bueno casi que ya ni dejan trabajo en el segmento educativo pero dejan como que hagan este como paisajes a escala entonces los papás están involucrados con los niños haciendo esas figuras porque eso es algo que desarrolla la motricidad de los niños hay una serie de cuestiones el ego lo ha logrado esto todo el mundo ya sabemos lo que son los bands la marca de casados tiene un mercado objetivo muy bien definido y este ha construido su imagen y personalidad o sea comenzaron con zapatos y ahora hay toda clase de ropa pero esta marca define y responde a las necesidades de un público joven ya joven y todos los que queremos parecer jóvenes también cubre las de un mercado aún más específico jóvenes que practican skateboarding porque son muy buenos para eso porque la suela de ellos son es muy buena y los cueros que manejan arriba o las telas que manejan son bien duras entonces esta gente tiene un mercado objetivo bien específico y bien bien definido entonces que significa que avanzo puede determinar diversas estrategias para sus diferentes mercados por supuesto pero al final termina satisfaciendo las necesidades del estilo de vida del grupo de personas al que se dirige de verdad continuamos mercados objetivos y segmentación cómo definir tu mercado objetivo analiza la base de clientes actual cómo está compuesta la base de los clientes que nosotros la clasificamos y hacemos una serie de estudios para poder digamos filtrar y orientar las diferentes estrategias para los diferentes grupos que podemos hacer de la base de clientes que tenemos actualmente observemos a los clientes de la competencia cuál es su forma de consumir el producto de la competencia con qué lo acompañan cuáles son las ventas cruzadas que tienen en el caso de los celulares qué tipo de pantallas utilizan como si utilizan protectores o el tipo para ponerlos en los sostenedores de los celulares para ponerlos en el vehículo una serie de situaciones también hay que listar los beneficios del producto o servicio que nosotros tenemos en venta hay que listarlos y no solo listarlos sino que tenerlos bien claros con toda la gente que hace la parte comercial y adecuarla o crear los contenidos adecuados específicos para o idóneos para comunicarlos a las personas específicas tenemos que definir también la psicología del mercado objetivo esto es en su mente cómo es que actúa verdad lo que le decía de estos chicos que oyen música rock se me ha olvidado no he logrado recordarme pero van con trenzas y todo y oscuros pintados bien bien lúgubres en la cara y van ahí antes iban aquí a donde ahora es el hospital el hospital El Salvador y ahí había conciertos de este tipo de música entonces hay que identificar bien la psicología de ellos para poder tener éxito en las estrategias que vamos a montar enfocadas para ellos igual por ejemplo regreso a MW lo más fácil que se me pone por ejemplo una chumpa de esas anda costando cerca de mil mil quinientos dólares tiene ciertas cuestiones que la hacen específica y especial para una motocicleta y no cualquiera la puede comprar y además va con la psicología del usuario del comprador verdad entonces también hay que establecer el mercado objetivo y confirmar su rentabilidad cómo se hace a través de la de la conversión de los de los esfuerzos mercadológicos que hacemos los medimos a través de de Google Analytics y otras herramientas que tenemos ahí para poder determinar si el retorno de la inversión también creo que lo vamos a ver después ha valido la pena los esfuerzos de mercadeo y el nivel de conversión de estos esfuerzos a convertirlos en ventas son altos eso es podemos confirmar la rentabilidad hay costos y beneficios un análisis de costo-beneficio veamos segmentación ya casi ya nos pasamos ¿no? bueno eso lo van a tener ustedes disculpen veamos las reflexiones sobre la segmentación y luego lo vamos a dejar hacer marketing sin segmentar el mercado es como lanzar largos en la oscuridad seguro más de uno va a llegar en el punto del tablero pero casi todos quedarán esparcidos y como usted se puede imaginar no es la idea tirar dardos como polvo en sope la técnica del marketing que consiste en categorizar o ser categorías o grupos de los consumidores relativamente homogéneos de nuevo ¿verdad? a eso le llamamos segmentos y al subsegmentos le llamamos nichos y dentro de los subsegmentos no me voy a detener a eso pero hay subsegmentos entonces las características socioeconómicas psicológicas geográficas demográficas o de comportamiento conductuales son que quieren estrategias diferenciadas la forma de dirigirnos va a ser diferente el tipo de mercadeo que vamos a hacer es diferente tienen similitudes tienen elementos que son digamos comunes pero también tienen elementos que lo individualizan que no son comunes en síntesis la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que consiste en dividir el público de una marca o de una empresa o negocio en grupos más pequeños que se identifican por ciertas características que comparten entre sí regreso a los niños estos que van a ver ese tipo de de entonces en grupos más pequeños que decía que son los nichos se identifican por ciertas que comparten entre sí con una segmentación es más fácil dirigir los esfuerzos de branding y branding dijimos que en la construcción de la marca ventas y seguimiento de forma más personalizada como lo hacen los señores de BMW carterísticas de la segmentación de mercado es homogénea es sustancial medible accesible homogénea no es heterogénea homogénea es que es una sola digamos una una que le puedo decir agua y aceite es heterogéneo porque no se unen el agua sola con azúcar se vuelve homogénea porque al batir el azúcar y adquiere las características de una sola es sustancial porque el tamaño del segmento debe ser suficientemente numeroso para justificar la fuerza de dirigirse no vamos a ir a un pequeño grupo como decía segmento de las motos hay 500 mil o más quizás entonces los que se dirigen a las motos van más que todo no a las poquísimas BMW ni a las Harley-Davidson sino que a todo el segmento general que tiene características similares chumpas que no valen 1500 sino que pueden encontrar en 10, 15, 20 dólares y ese va a ser sustancialmente rentable para mí medible obviamente ya vimos que lo podemos medir con el tamaño de las ventas accesible también que puedo llegar a venderles ¿cuál es la importancia del segmento de mercado? ya la vimos ¿verdad? pero radica en que mediante estas estrategias todas las empresas que vendemos podemos conocer mejor a nuestro público objetivo a los consumidores y generar expectativas reales y todos nuestros esfuerzos de marketing orientarlos de mejor manera y que sean más eficientes y efectivos el objetivo de la segmentación es conocer mejor a los clientes y agruparlos de acuerdo con sus perfiles de consumo ya eso facilita la estrategia de marketing que vamos a ejecutar segmentación denme un segundo por favor gracias ok disculpen ventaja de la segmentación mejora el aprovechamiento de recursos obviamente mejora el alcance de las marcas que llega más cantidad eleva la satisfacción de los clientes porque lo ha identificado tiene personalización los BMW ¿verdad? y reduce los costos a largo plazo seguimos con las ventajas permítanme las desventajas obviamente se corre el riesgo de reducir los grupos de más ¿por qué? porque como segmentamos como identificamos las características no vamos a todo el mundo entonces puede ser de que cada vez se vayan reduciendo un poco más en lugar de expanderse pero una de las ventajas es que me que me logra mejores ventas en los grupos que tenemos casi que reducidos puede derivar en malas estrategias por supuesto si nosotros no hacemos una buena medición y queremos ir generalmente o de una manera general a un segmento o un grupo o un objetivo que se sale de nuestros dominios podemos tener unas malas estrategias produce estancamiento es de que cansa estar manteniendo una segmentación al final estar trabajando investigando cansa y cuando cansa lo que hace es que uno se como que se va deteniendo un poco en los esfuerzos de hacer nuevas investigaciones luego requiere inversión inicial inmediata y necesita de una inversión constante en el tiempo bueno nos vamos a quedar hasta aquí estas son unas variables de segmentación que ya las vimos demográficas geográficas conductuales psicográficas y tecnográficas estos son los tipos de segmento de mercado indiferenciada diferenciada concentrada y personalizada y eso es todo bueno entonces feliz fin de semana y que se la pasen bien en este fin de semana largo gracias feliz fin de semana buenas noches que descanse gracias nos vemos el lunes primero buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias Jessica ok